La grabación de la Fonoteca Nacional 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 ¡Gracias! 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 Se transmitió Concierto para Guitarra y Orquesta de Castelnuevo Tedesco en interpretación de Andrés Segovia, acompañado por la Osodre bajo la dirección de Lamberto Valdi. Esta grabación pertenece a la Fonoteca Nacional y fue efectuada el 28 de octubre de 1939 por los equipos del Sodre.